Ecuadorianas y ecuatorianos, hoy en coordinación con el eje investigativo de la Policía Nacional hemos concluido con éxito un operativo a escala nacional. Podemos decir que el más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico. Más de 75 alienamientos, alrededor de 30 investigados y más de 900 personas, entre equipos fiscales con sus equipos tácticos y unidades especiales de la Policía Nacional desplegadas en todo el país contra la delincuencia. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. El caso denominado Metástasis investiga el presunto delito de delincuencia organizada, en el que se evidencia la profunda descomposición estructural que campea en el país. En ese contexto, en las siguientes horas, formularé cargos contra un ex juez de la Corte Nacional de Justicia, ahora presidente del Consejo de la Judicatura, un ex funcionario de la Corte Nacional de Justicia, que actualmente se desempeña como director provincial en la misma judicatura. Además, a funcionarios de Cortes Provinciales de Justicia, del Consejo de la Judicatura de Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas y Manaví, de la Fiscalía de Guayas y Santo Domingo de los Áchilas, de la Policía Nacional, incluido un ex general de personal del SNAI, de abogados en libre ejercicio y de líderes de la estructura criminal, quienes contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción. Conciudadanos, el caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. Llegar a develar esta enorme estructura significa un trabajo inmenso y un riesgo aún mayor, no sólo para quienes participamos hoy en los alienamientos, sino para quienes continuamos cumpliendo con nuestras funciones sin dejarnos absorber por las estructuras delincuenciales y su dinero, porque no han podido cooptar a todos los funcionarios. Existe esperanza y de nosotros depende continuar con esta depuración. Por estas y otras razones les resultamos incómodos a los delincuentes y prófugos. Hoy el término narcopolítica en el Ecuador ha sido evidenciado, ya no es lejano, porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales han permeado las instituciones para alcanzar sus objetivos y, con seguridad, la respuesta a este operativo será una escalada de violencia. Anticipándonos a Helio, hemos conversado con el Ejecutivo, como eje preventivo, para que el país esté preparado y no se permita ningún tipo de extorsión por parte de estos grupos criminales. Desde la Fiscalía General del Estado estamos haciendo nuestro trabajo. Cumplimos sobre la base de nuestras competencias, pero debido a la naturaleza de esta estructura, les invito a todos para que permanezcamos vigilantes, porque en casos como este combatimos fuerzas políticas y judiciales que tratan de dejar estos y otros hechos en la impunidad. Esta investigación contiene todos los elementos para ser sustentada en las Cortes, pero de todos depende alcanzar justicia en esta causa que no tiene precedentes en la historia de este país. La Fiscalía General del Estado continúa cumpliendo con su trabajo y con su compromiso con la ciudadanía. No permitiremos la impunidad.